Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Nintendo dice adiós a la pantalla de Gainover. Con el lanzamiento de la Nintendo Switch, Nintendo ha cambiado muchas cosas. Ahora con su juego estrella, Super Mario Odyssey, hemos descubierto que la compañía ha decidido eliminar algo que todos extrañaremos, la pantalla de Gainover. Una reciente actualización de la cuenta de Twitter oficial del juego para Japón ha dejado claro que Mario ya no cuenta con un sistema de vidas, como al que estamos acostumbrados, sino que ha sido reemplazado por monedas. Cada vez que Mario muere, se reducirán 10 monedas de tu cuenta. Lo interesante es que puedes continuar aún si no cuentas con 10 de ellas, haciendo del juego algo infinito, sin pantallas de Gainover. Yoshiaki Koizumi, productor del juego, ya había revelado que no habría vidas ni hongos verdes que solían dar una vida más. Sin embargo, esta es la primera vez que se revela que no habrá más Gainover. Ciertamente hemos llegado al fin de una era, pues esta pantalla influyó en miles de juegos que le siguieron. El sistema se completa gracias a los diferentes checkpointes que se encuentran en el juego, así que si mueres en este, simplemente volverás al último punto de partida que hayas concluido. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.